Ya, esta es la sección, hágalo usted mismo. Entonces, el ejercicio hay que cambiar esas ruedas que se echaron a perder, están malas. Vamos a poner estas ruedas nuevas. De procedencia italiana. Dicen que son buenas. Entonces, vamos a cambiar la rueda sin sacar el portón. Para eso vamos a hacer una palanca de primer grado. Vamos a poner esa pieza, levantarlo y la típica. Ruedas con pasador. Entonces, no, está súper trabado. No, pero no corre. Me imagino. Ya. No, déjalo así nomás. No, pero va a tocar arriba en la canala. Ah, ya, vamos. Ya, vamos a empujar un poquito el portón. Va a echar un poquito hacia atrás. De ahí seguimos. Bueno, ahí estamos en el segundo, segundo cambio de ruedas. ¿Me gastó? Bueno, como esto tiene un perno pasado, hay que gastarle con el esmeril hasta que aparezca el fierro que está atravesado. Por ambas canas. Creo que tiene que falta, aparece un poquito. Ya, vamos a seguir dándole con el esmeril. Estas son las últimas casas, damos la cota mil. Ya, amigo, aquí con Don Bruno, cambiamos las dos ruedas, horriblemente feas, mucho óxido. Esta ya no, podría haber sido más china que chinas. Y estaría listo el portón. ¿Costó? Sí, costó un portón muy grande, muy pesado, pero no hubo necesidad de sacarlo. Y la típica de los maestros que dale con poner ruedas con esos pasadores soldados y golpeados. Pero estamos listos ya. Ahora me van a invitar a un rico desayuno. A ver, vamos. Hacerle eso nomás. Ah, vamos a hacer una pequeña cosa. Ya, estamos listos. Nada más que hacer. Gracias. Gracias.